Yo soy un niño cantor Y tengo como costumbre Yo soy un niño cantor Y tengo como costumbre Caminar hacia la cumbre Que nos regala el folclor A la traba del valor En nuestra patria pequeña Soy un disparte que sueña A brise paso cantando Para que siga brillando La niña puertorriqueña Para que siga brillando La niña puertorriqueña Échale con pay La niña puertorriqueña Yo soy un niño y recito La décima puertorriqueña O a la nitrovileña Que llega a los puertorriqueños Para que logre su sueño La niña puertorriqueña Para que logre su sueño La niña puertorriqueña Échale con pay La niña puertorriqueña La niña puertorriqueña Del mañana De mi pobre abarricana Y un gran éxito Le auguro La niña del seguro De nuestra patria la dueña Por así por malagüeña Hace los besos que causó Se merece un fuerte aplauso La niña puertorriqueña Se merece un fuerte aplauso La niña puertorriqueña Muchas gracias